qué tal amigos soy sergio de locura digital y hoy estamos aquí para enseñaros esta base la spm 12 de la marca mirmidón una base perfecta para montar vuestra antena en el vehículo sin necesidad de agujerear muy bien pues ahora vamos a montar la base en un vehículo deciros que el kit ya te viene con el cable 5 metros y medio la base y una llave allen el cable tiene dos conectores ya soldados por una parte el conector que enroscaremos a la base y por otra parte un pl1 fenol que es un conector muy típico que luego si vuestra emisora no fuera con pl podríais compraros cualquier adaptador para acabar de ponerlo para pasar el cable de adelante atrás o de atrás adelante pensar que el anfenol es mucho más gordo que el conector que ya te viene en la base con lo cual lo que también podéis hacer en lugar de montar esto aquí ponerlo y luego intentar pasar el anfenol es pasar el conector más fino de la parte interior del coche a la parte del motor y luego sacarlo por aquí y hacer lo que vamos a hacer ahora que es conectarlo a la base para conectarlo a la base sacaremos el protector de goma que viene para no rayar lo que sería el maletero y que asiente bien la base y cogeremos el conector que previamente ya habremos pasado o no lo pondremos aquí y giraremos con cuidado yo aconsejo girar siempre la base para no retorcer el cable y que se dañe entonces acabamos de apretarlo no hace falta apretarlo súper fuerte con una llave con la misma mano haciendo presión ya quedaría bien y ahora lo que es muy importante es darle forma al cable para meterlo así que haga como un puente para luego poder meter bien lo que sería el maletero o el capó vamos a hacerlo giramos así y lo metemos aquí como veis una vez ya está puesto ya pasaría el maletero teóricamente ya tendríamos el cable pasado y podríamos enroscarlo aquí vale lo hemos hecho al revés y simplemente tenemos que situar el protector este de goma aquí para que asiente bien la base y no nos dañe la parte está de la chapa y por el otro lado la parte interior tenemos los dos tornillos que iremos apretando hasta que la base quede bien sujeta mucha gente también lo que hace es cortar el anfenol este pasar el cable y luego soldarlo si tenéis si tenéis maña en soldar pues lo podéis hacer también pues bien ya tendríamos nuestra spm 12 montada en el vehículo ahora sólo nos quedaría darle el ángulo adecuado lo que haremos será sacar el tapón este que es un protector un embellecedor que lo podéis encontrar también como recambio en la web como luta o tapón para la base y aflojaríamos esta tuerca que hay aquí arriba al aflojar esta tuerca liberamos esta parte de la base y dejamos que la rótula gire una vez tenemos ya la posición que nosotros queremos apretamos la tuerca esta la apretamos como una con una llave tampoco hace falta apretarla muy muy fuerte lo suficiente para que no se mueva vale ya podríamos enroscar aquí nuestra antena y quedaría perfectamente recta cuando quitamos la antena tapamos con el embellecedor muchos nos preguntáis es necesario el embellecedor entrará agua no no entra agua esto es un conector ciego con lo cual si no lo ponéis pues no pasa nada es simplemente un protector y embellecedor bueno amigos pues recordad spm 12 de la marca mirmidón podéis encontrar muchas más características y más bases para otros vehículos en nuestra web www locuradigital.com espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo